... ¡Eh, me siero, papá! 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 ¡Eh, me siero! ¡Eh, me siero! ¡Eh, me siero, papá! ¡Eh, me siero, papá! ¡Eh, me siero, papá! ¡Eh, me siero! ¡Eh, me siero, papá! 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 ¡Ah! ¡Ah, me siero! ¡Ah, me siero, papá! ¡Eh, me siero! ¿Qué es la historia? Y los que se quiera en los de la sección de IEC. El año más se quiera en la sección de IEC, y movamos a los urnas que están en los que nos pasan. Y van a decir que los más es un informe que nos pasan. la comunidad general de Chambay. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Bienvenido, 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 bienvenido Bueno了 bienvenido Gracias por ver el video. que es la vicepresidenta de mi cabina. La gente se llama la Consejería Moral y el señor presidente de mi cabina cada jefe, ¿verdad? El señor presidente de mi cabina tiene una presencia de mi cabina desde el Terebelahí. Entonces, ¿verdad? Si hay una presencia con el señor presidente, que se debe hacer una decisión de la elección. En la elección, se dice que solo solo hay una vez, no hay que hacer eso en el momento. Si usted tiene candidato, no tiene candidato, no tiene candidato, no tiene candidato. En este caso, si usted tiene la elección de 2011, no tiene dimosurro de 15 de diciembre, que si usted tiene candidato, no tiene candidato. No hay 19... No hay 19... 19 de diciembre, en el proceso de Revolución, que se acuerdan, que no hay que hacer que era la sea. No hay que hacer eso. Entonces, no hay que hacer él como la de la Ongolía, no hay que tener que hacer la Iglesia. Cuando hay que hacer, como ya, como ya una de las personas, vamos a rengasear la Universidad Nacional de Galadín, vamos a rengasear la Universidad Nacional de Galadín, vamos a rengasear la Universidad Nacional de Galadín El otro es que se corresponde a dieser 아丈íche. Entonces es que se levanta a esa información. Ahora, la pregunta no es como la consulta. ¿Cómo se dice que laNVIDIA está en la Fuente de las manos? ¿Qué es esto, no solo te pide? Porque tú te pide que te pide que te pide que te pide. ¡Gracias! y en el estado de la ciudad de Bogotá, que se convierte en el estado de Bogotá, y en el estado de Bogotá, que nos hacía la ciudad de Bogotá. En los cielos, que se le dio el芽, la vivencia de la iglesia de Dios. Y se ve que el padre de los es nuestro abuelo, y se le dio de los campos. Y se le dio de los bananes, y se le dio de los pocos. Y se le dio alaño que nos decían que el padre doy, ¿Ok? Los salas aquí, los salas hoyo, como ni la agregación, la competencia de nosotros contra mí. ¡Aplausos! 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 ¡Ensa limita como hoyo, como ni la agregación! Hoyo como ni la agregación, Summer Berry Monseñor Cardinal Questa fue la televisión Que Bigуй Se dice que el amor se fue en el camino, el amor se fue. Se fue en el camino de la caverna. El amor se fue en el camino. En el camino. En el camino de Madobona. El amor se fue en la casa. Se fue en la casa. En un momento en que se presenta la participación de los jóvenes de la vida, y se presenta en un momento en el que se presenta el proceso de la participación por el amor. Acapez! 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 En el año pasado, Félix se dice que en Longo la Bidye, 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 la Bidye. La Bidye, 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 la Bid que se le da un poco de base de la economía. Si usted dice que se le da un mes de 16 millones de dólares, en este caso, y en la cataca, 43,000 enseñanzas de la economía de la Comunidad. Si usted dice que son 5,000, si usted tiene 15,000, si usted tiene 20 años, Muchas gracias en un año él se ha convertido en la ley de la independencia el presidente de susas halle de la ley está en la ley pero no sé qué es lo que hay aquí hay un infierno hay personas en la salud y hay más de 15 mil personas en la salud en el sector de la comunidad, en el sector de la comunidad, más de 45 mil a los colegios de la comunidad, y se dan cuenta de la comunidad. En el sector de la comunidad, los funcionarios tienen un Estado, solo que tenemos que tener un colegio en su T. Pero, en el sector de la comunidad, más de 250 mil funcionarios como la comunidad. Un hermano estátando con el lector. Pero, cuando nosotros estamos en la comunidad, los otros recursos que nosotros nos ayudamos, que nosotros nos ayudamos a hacer con el trabajo, y el desarrollo que nosotros les ayudamos al trabajo. Pero, si, nosotros vamos a hacer con la comunidad, tenemos que tener que hacer con la comunidad, pueden hacerlo con los tis, pero tienen que hacer con los tis. Ahora, en ese momento, nos vamos para a hacer este año de las 2 y 3, porque nos vamos a dar prácticas, ya que nosotros le tenemos a la pregunta. Con la información, unos días, como la gente se llama, ya que nuestros vecinos nos vamos a decir, que nuestros vecinos nos vamos a ir en la escuela. Cuando nos vamos con la historia, y dicen que los hombres en Bogotá han escuchado, que los hombres en Bogotá han escuchado menos de 60,000 militares activos. En el caso de la Comunicidad, el mundo de los hombres se convierte en la Comunicidad, con un grupo de hombres en Bogotá, han escuchado 80,000 hombres de los hombres. En la que se presenta el proyecto se presenta en nuestra formación. En el centro de la construcción del país, en el norte, en la ciudad, en el centro, en la zona del Israel, en el voto, todos los años en el Congreso. Y para que mi país se presenta en el mundo en el año 1960. ¿Qué es eso? y el segundo lungas de los cubanos, los que nos han sacado, los que nos han sacado en la Iglesia o sin el segundo, vario como un hombro que me dice, me likeMYA, mi teneyé, me like que te diga un poco de detrás de este mundo, si regalas y me like, ya un poco por eso , en el segundo un poco, se dice por eso. El trabajo de tres personas en la iglesia no es solo un entrenamiento. Pero no es posible que llegue a las que venimos a la iglesia. La iglesia no es solo un entrenamiento de tres personas. Los estudiantes nos estudiantes de esta estación. la juventud lo que se le va. En todo el año vamos a decir que hay sectaria, no hay nosotros, ya tienen recursos. Trabajo en un centro de salud, lo que nos dicen que nosotros vamos a decir. Trabajo en un centro de salud. Lo que el mundo toda en el autoclave tenemos diferentes fondos sociales, el trabajo de un centro de educación que tenemos, tenemos cinco territorios. Pero los debemos darles a los niveles de escalas que aparecen en un centro de educación. No, 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 no. como dicen, este tipo de policía, que todos están en la clácia, tienen que tener que tener un baño de los 0, como un hospital moderno, pero en un school muss upar todos los que no tienen el hospital, tienen que tener que tener en la ciudad, donde no tienen gente que tenerlo, a alguien puede tener que tener un hospital, que el engaño es como la mujer que sucapó y su familia, que su mamá lo hacer con sus hijos, la mujer que su mamá lo hacer la vida, que su mamá lo hacer con esa mujer, que si usted lo que ella quiere, qué su mamá lo hacer con su mamá. Siempre hay niña. Hay con la mujer que su mamá lo hacer, porque su mamá lo hacer con sus hijos, con su mamá lo hacer con kúm, ¿a qué es eso? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 este sí que no nos pongan, los hacadores de grado no son. Hoy en é cunning tras imparar la tierra, hablo todo el b Chicken, rift MarVillac, esteARY casi 300. De Medicalco a ter alumnado sus fondos, tal vez las personas están sanando la tierra Artística. En el destino, en la izquierda, en el mundo que nos haían de la izquierda, los que nos han crece que nos esperamos en los kilones y nos han de la izquierda. En el destino, nos han crece que nos han de la izquierda durante 60 años. Los que nos han de la izquierda, a venido a una parte de los que nos han de la izquierda por el señor en tres años. ¿Estás en la izquierda? ¡No, no, no! Los que nos han de la izquierda. La gente se ha enseñado a una casa, y nos vamos a enseñar a una casa, y nos vamos a enseñar a una casa, y nos vamos a enseñar a una casa. que, como hermosos, convirtió en la sencilla y laettron�ia. Es decir que no tenemos ninguna inquietud para que no se parezca. Entonces, nos implican a tittar y le dicen que nos matrimonemos y les dicen que nos mandaán que nos mandaán en ida. Y al otro problema, hemos tenido un동or que nos mandatávanos y nos mandatávanos y nos dicen que nos vamos a hacer el camino. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.